Se llama la lluvia. El cielo está oscuro, nublado, ya mismo va a llover. Y antes de que empiece a caer, yo quiero estar. Sentiré sobre el tejado el chocar de la lluvia. Y antes de que empiece a caer, porque frío no voy a tener. Junto a ti estaré abriado. Esta lluvia copiosamente será como una bendición, aunque nos pone un detenido. Nos da un tiempo de reflexión y amol y paz a la piel de vida y purificación. Sí, gracias.